y muy buenas a todos hoy estamos aquí en un episodio más de modo de cuartar 3 pero esta vez estamos con yuma que hay gente y nada vamos que nos hemos pillado los nuevos mapas y como siempre voy a traer las operaciones especiales nuevas y a ver qué os parecen vamos a empezar por esta por parada de emergencia encurtido y a ver qué tal es la primera vez que vamos a jugar así que si manqueamos ya sabéis es culpa de sonido a infiltrate en una estación de comunicaciones rusa y de tono un pm pm enemigo detectado y coñazo joder esperemos que dure más de un minuto supongo no sé en el modo multijugador tienen un minuto y medio hola hola tú qué haces ahí soy franco loco hola los tíos aquí no mates a nadie porque me disparas que a ti no te da tío no mates a nadie cuidado vamos a hacerlos sin que se entere nadie ya se han enterado joder pero cuidado que no te maten tío que no tranquilo colateral y toque me hago tío o no te maten y lo que yo me controla el enemigo en el tejado o un elicóptero más por culo joder si se matara tan rápido en el multiplayer loco hombre yo no veo a nadie vale ahora si que salen hay dos lados para moverme supongo que será por aquí ah armas que dices otro helicóptero tío se ha partido el cuello tranquilo tranquilo yo te cubro joder cuanta peña loco ya no cúbrete cúbrete cuidado tenemos que hacerlo perfecto ya estaba pensando que me estaba disparando un payload claro 1,2,3 que dices oh está ahí cuida cuida que te mata lárgate de ahí que no hombre si porque lo mata yo loco ala venga fiesta ala que lamer tío a que te explota un coche y te matas si ya vamos si ya vamos a lo mejor me cagaba yo en alguien ojo al disparar que haces gilipollas jaja jaja beca coño muévete mas rápido que te pesa el culo el riper ¡Uh! ¡Qué fiesta! Ripe gratis. Yo destruyo camiones, verás como no hay nadie. ¡Hijo de putas esos! Se me han escapado unos pavos. ¡Uah, toda la peña que viene! ¡Dios! Me lleva diez. ¡Aguanta ahí! Pues yo me llevo uno con suerte, ¿sabes? ¡Que aguantes! No sé, aguantar aguanto, pero... ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas tú, chaval? ¡Aguanta, aguanta! Ya queda menos. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga! ¿Dónde? ¿Dónde te disparan, tío? No, no están dentro. ¡Ah, vale! ¡Toma cuchillato! ¿Qué has hecho? ¡Ah, claro! ¡Has puesto el PM! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No! ¡Y nos fuimos pa' Madrid! ¡Madre mía, tú! ¡Me han tirado pa' abajo! ¡Lumba! ¡Oh, no veo nada! ¿Dónde estoy? ¡Buah, yo sí que no veo nada, loco! ¡No tengo tirador, tío! ¡Luego el tío, que el PM también nos afecta a nosotros! ¡Claro, tío! ¿Y eso? ¡Pues yo qué sé! ¡Uah, toda la peña! ¡Madre mía, tú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que nos pillan! ¡Aquí hay mucha peña! ¡Cuidado! ¡Oh, la pegadora! ¡Me la he comido! ¡Pues si la he tirado yo! ¡Cuidado! ¡Estaba vivo, tío! ¡Cuidado! ¡Uy, toda la peña! ¡Hala, venga! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, que me matan! ¿Qué dices? ¿Dónde? ¡Calla, calla! ¡Que no me han matado! ¡Eh, Júbernau! ¿Qué dices? ¡Uy, que nos matan a mí, tú! ¡Cuidado, Zeny! ¡Que por ahí va el Júbernau! ¡Cuño, un Júbernau, tú! ¡Mátalo, mátalo! ¡Métele, métele! ¡Quítate, quítate de ahí! ¡Buena emoción, cazón! ¡Paliza gitana, tú! ¡Joder, qué dices! ¡Que me matan! ¡No muere, loco! ¡Me matan! ¡Sal corriendo de ahí! A mí me quedan un minuto y veinte para que me reanimes. Pero cuidado que está ahí el Júbernau. Tíralo atrás a nada. ¡Ahora, ven! ¿Dónde está el puto Júbernau de mierda, tío? ¡Aguanta, aguanta! ¡Te queda un minuto! ¡¿Qué dices?! ¡No, que me mate este! ¡Buah! ¡Me queda un toque, Yuma! ¡Aquí, aquí! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Quita! ¡El escudo para mí! ¡Ya verás qué rico se va a comer! ¡Toma! ¡Olé, qué buena! ¡Aquí estaba rico, eh, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Vamos al barco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Falta tu compañero! ¡Bien! ¡Sí! ¡Toma, a la primera! ¡Dos estrellas! ¡Os tendrían que dar tres! ¡Por grabar el live y a la primera! ¡Yeah! ¡A ver! ¡Dificultad al tiempo! ¡Buah! ¡Yo me he hecho 99! ¡Tú 30! ¡Hombre, claro! ¡Tú ibas con el Reaper, cabrón! ¡Pues bueno, chavales! ¡Esta ha sido una misión cooperativa! ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Le deis al like y a favoritos! ¡Y mañana os subiré la otra! ¡Hasta luego! ¡Adiós!